El proceso interno que ha vivido el Partido Revolucionario Moderno En este momento ellos lo habrán de decir, pero parece que el presidente ha curado las heridas que esto ha generado al interno, por lo menos le ha hecho saber a sus compañeros de partido lo que hay que hacer para mantener la plaza, que yo pienso que es una prioridad para el partido y para cualquier partido. Usted tiene una plaza, usted debe conservarla, eso es lógico y natural. Siempre he dicho que a un partido en el gobierno la crisis se le vuelve muy manejables. El PRM está en la administración del Estado y perfectamente puede hacer compromisos con los militantes de ese partido que se puedan disgustar porque ha resultado perdedor en un proceso interno. Creo que han ocurrido cosas que deben obligar, y lo hablábamos ahora fuera de cámaras, fuera de los micrófonos con los compañeros, han ocurrido cosas en este proceso que debe obligar a los partidos a revisar la escogencia de este método. Hay varias modalidades para escoger los candidatos a los procesos electorales, pero el tema de las encuestas por el amplio margen de dudas que puede generar, porque fíjese usted, el partido X, en este caso el PRM, y lo ha hecho también el PLD, y hay situaciones complicadas en el PLD. Ayer hablaba con algunos diputados en diferentes sitios, en diferentes momentos, con diputados del PLD que me decían que también a ellos a lo interno se les ha generado algunas situaciones con el asunto de las encuestas, y que igual sospechan que ha habido un margen para manipular. Entonces, digo, lo que se ha presentado con este método de selección de candidatos obliga o debe obligar a que los partidos a futuro piensen bien esto. Una cosa es las asambleas de delegado, y otra cosa igual de creíble o más creíble todavía, yo creo en ese método más que en todos los otros, el de las primarias. Que las organiza la Junta Central Electoral es una participación más popular, más masiva, es una legitimación con mayor autenticidad a partir de que se refleja de manera más directa y de manera más clara la voluntad de los electores. Que puede ser primarias abiertas, primaria universal, que voten todos, depende de lo que el partido decida, o puede ser primaria cerrada, que es aquella que se hace con el padrón de los electores de la organización que está convocando esas primarias. Creo que lo que ha ocurrido obligará a futuro a que los partidos revisen esa metodología de las encuestas como forma de escoger candidatos. Las encuestas, usted puede decidir como partido que sea una, que sean dos, que sean tres, que sean cuatro, que sean cinco o la que fuere. Y resulta que ese proceso, o en ese proceso intervienen, primero la elaboración del cuestionario, intervienen los que ejecutan, los encuestadores, los directores, supervisores de las encuestas. Luego eso va al procesamiento para cotejar las informaciones que se han levantado en el campo. Luego eso, el administrador de la firma encuestadora tiene el dato y hay que ver el nivel de discreción, el nivel de responsabilidad que ese equipo humano profesional pueda tener para guardar esa información o para no sentirse tentado a alterar esa información. Cosa que se puede hacer con una simple fórmula matemática para bajar o aumentar porcentajes. Eso se puede hacer. Entonces creo que a partir de esas realidades y a partir de las quejas que han quedado, de las amarguras que este proceso está dejando, deberíamos revisar a futuro. Usted dirá, bueno, eso está en la ley. Para anular eso hay que modificar la ley. Es verdad. Pero los partidos tienen que cuidarse internamente y deben fomentar cada día más la democracia interna. Hay que hay un dato interesante, Dani. Y me gustaría, no sé si ha llegado algún recurso al Tribunal Superior Electoral con respecto a resultados de encuestas, pero hoy el Tribunal Superior Electoral tiene 70 expedientes que comenzó a conocer ayer, miércoles 11 de octubre. Pero me gustaría ver por qué es interesante ver los alegatos que pudieran presentar algunas de las personas afectadas, por qué eso pudiera perfectamente poner en riesgo hasta la credibilidad de las firmas encuestadoras. Primero, porque hasta ahora no había ningún tipo de experiencia de coger candidatos por encuestas. Entonces, imagínense ustedes que se presente algún precandidato de esos que no resultó favorecido, o que él entiende que fue favorecido y que al final los resultados fueron otros. Que ese precandidato comience a atacar la credibilidad de las preguntas, de cómo se hicieron, de los resultados que llegaron a la matriz, a la base de datos que se utilizó entonces para luego emitir los resultados. Sería un proceso interesante. Yo quisiera esperar porque aquí también pudiera estar en juego la credibilidad de las firmas encuestadoras. Y los digo, reitero, porque hasta ahora esto es nuevo. No se habían elegido candidatos a través de las encuestas. Y entonces, imagínense ustedes que un precandidato alegue que le cambiaron los resultados. Se está hablando de que algunos resultados fueron cambiados. Uno maneja datos. Se ha hablado de que algunos resultados fueron acomodados. Imagínense ustedes que eso se discuta ahora en el Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo se demuestra eso? Se puede demostrar atacando a las firmas encuestadoras. Se puede atacar criticando o cuestionando las preguntas y los resultados. Yo no conozco otra vía. Pero eso puede ser peligroso para las firmas encuestadoras. Y eso va a llevar, como decía Dani, a que los líderes de los partidos políticos piensen a futuro de que la mejor vía para escoger o elegir sus candidatos son las primarias. Porque se eligen con el voto directo y con un tercero imparcial, que es la Junta Central Electoral establecido por ley. Pero los partidos quisieron correrle a eso y dejarlo a las encuestas, quisieron acomodarlo, y esa parte es peligrosa para los partidos políticos. En las encuestas, el problema de las encuestas es contrario a las primarias, por ejemplo. En las primarias del PRM, que fue con padrón cerrado, votaron los PRMistas. O sea, los PRMistas decidieron si el candidato o la candidata presentada, ellos lo querían o no. Pero con las encuestas es diferente, porque necesariamente, o sea, al que usted encuesta, usted no le pregunta a qué partido pertenece. Usted va y hace un levantamiento en la demarcación, siempre que sea un proceso transparente, le hace el levantamiento y eso es lo que usted va a llevar a la estadística, a la base de datos. Pero hay personas que no necesariamente son victoriosos en las encuestas, pero que no así hacia afuera. Ganan en las encuestas, salen ganadores en las encuestas, porque las encuestas son manipulables, porque hasta la forma en la que usted debe hacer la pregunta al encuestado, usted puede dirigir la respuesta de esa persona. Claro, me imagino que fue un punto que previamente acordaron la comisión electoral con los candidatos y candidatas respecto a cómo se iba a elaborar la pregunta a los encuestados. Pero hay personas que creen que porque ganaron las encuestas también van a ganar a esa afuera y no necesariamente es así. Es algo parecido a las personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales y creen que porque le ponen 30, 40 comentarios en una publicación ya se sienten victoriosos. No resulta de esa forma. Y ellos ni siquiera le decuentan los bots. No pasa de esa forma. Quiero referirme otra vez, porque ya lo he hecho en varias ocasiones, a la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Farideh Raful cargó en la campaña pasada a su partido en los hombros. Muchos de quizás de las personas que tienen contra en este momento de su propio electorado aquí en el Distrito Nacional fue por la posición que asumió en defensa de su organización el Partido Revolucionario Moderno, pero ahora el Partido Revolucionario Moderno no la quiere como candidata o un grupo específico no desea que ella sea la candidata senadora de aquí por el Distrito Nacional. ¿Sus números han bajado? Lo desconozco. O sea, no lo sé. Habría que ver las mediciones, las encuestas. Pero, ¿es Farideh una mala candidata? No. Yo creo que Farideh es una excelente candidata. Ha demostrado como política, como mujer, su desempeño público, que es lo que uno debe observar en su manejo en el Congreso Nacional. Creo que ha sido diáfana. Creo que ha sido transparente. Esta es una mujer honorable, no ha encontrado las personas que buscarlo, que sacarlo, acusar a Farideh Raful de que ha hecho algo malo o que ha sido una mala política, como lo hay tantos ahí en ese Congreso Nacional, tanto en la Cámara como en el Senado de la República, con tremendos expedientes. Como que todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada y nadie habla de eso, porque al final debemos tener pruebas para acusar a alguna persona de lo que sea, de manera irresponsable, a través de los medios o de este micrófono que hacemos uso, no vamos a venir a señalar a ninguna persona. Pero hay casos ahí, tanto en la Cámara como en el Senado, que todos sabemos, pero bueno, ese es otro aspecto. A lo que quiero ir es a lo que quiere hacer el Partido Revolucionario Moderno ahora con Farideh. Hay un grupito que no quiere a Farideh, no la quiere como candidata a la senaduría para el 2024. Ella ha tenido, ella ha sido tan decente y tan prudente que muchas cosas que debe decir públicamente no la ha dicho. La ha dicho privada Medenteh en su organización o a los líderes del Partido Revolucionario Moderno. En la rueda de prensa que dio en algún momento en el Senado, que no fue para los municipios del Distrito Nacional, sino para el liderazgo de su organización, el Partido Revolucionario Moderno. Pero ¿por qué no quiere el Partido Revolucionario Moderno a Farideh? Han cambiado los números, no gana ella aquí en el Distrito Nacional. Bueno, hay otros que quizá han salido victoriosos ahora que tampoco van a ganar en el 2024 y el PRM los ha elegido en estas elecciones, tanto en las primarias del primer domingo de octubre como en esta ahora con las encuestas. Pero yo creo que el Partido Revolucionario Moderno no ha sido justo con Farideh, creo que no ha sido justo con ella y con el trabajo que ella hizo, tanto en su candidatura como legisladora, como en favor de su organización, el Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luisa Binader. Creo que el partido no está siendo justo con el trabajo que ella hizo en su momento y lo que representa a ella como mujer política para el Congreso Nacional. Creo que muchas veces se hace un discurso por un lado, pero en la práctica los partidos, no solo el PRM, lo hacen todos, en la práctica es otra cosa la que hacen.